Por el techo caminan dos gatos. Uno negro, el otro blanco, se alejan. Dos perros grises duermen juntos. Dos niños discuten iluminados por la luna llena. Mañana es feriado. Uno quiere el juguete del otro. Bajo el palto dos niñas cuentan secretos. Mañana pueden dormir hasta tarde. Hay cocinas y muebles en la calle. La luna alumbra más que los faroles. Una mujer y un hombre vuelven a casa con uniforme de trabajo. Lo estiran en la silla y vuelven a salir. Dos lavadoras funcionan al mismo tiempo. Una está en la cocina, iluminada, la otra en el baño, a oscuras. La noche se nubla. Dos ventanas reciben el mismo reflejo. Solo tras una hay alguien, preocupado por el paso del tiempo. Divide este paisaje y cuéntame cuál de las dos mitades prefieres. Y si empieza o termina esta noche. dos pantanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!